¿Te gustaría saber si el Lipo-6 Black Ultra Concentrado funciona y cómo se toma? Quedate en este video porque te voy a explicar todo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis y en este video quería hablarles sobre el Lipo-6 Black Ultra Concentrado que aparentemente está bastante de moda dentro de los suplementos que se están vendiendo en el mercado. Bueno, para hablarles un poco respecto al Lipo-6 Black, quería comentarles que hay personas que creen que vos tomás esta pastillita, te sentás en el sillón de tu casa y la grasa se derrite de tu cuerpo y quedás flaquito, todo marcado, musculoso, hermoso, ojos, verde, flúor. Y no es así. Hay que entender una cosa. Los termogénicos o este tipo de quemadores de grasa están un poquito fuera de contexto desde la parte comercial principalmente, ¿no? A ver, les explico una cosa. La grasa no se quema, para los que no sepan. La grasa no se quema. La grasa se oxida. Y se oxida mediante la sangre, o sea, mediante la circulación de sangre, obviamente. ¿A qué quiero ir con esto? A que tienen que entender que hay gente que les habla sobre quemar grasas, sobre derretir la grasa, sobre, y más que nada sobre la grasa abdominal o la grasa localizada, lo cual no existe. A ver, yo considero que tal vez haya partes del cuerpo donde sí la grasa se vaya un poco más rápido que en otras zonas. Pero la grasa localizada, o sea, eliminar grasa localizada no existe. A lo que yo quiero ir con todo esto es explicar un poquito sobre el consumo y para qué sirve el Lipo 6 Black. A ver, primero que nada, como repito, la grasa no se quema, la grasa se oxida y se oxida mediante la sangre. Por ende, cuando nosotros consumimos este tipo de quemadores o este tipo de suplementos, lo que estamos haciendo es consumir un pequeño grado, bastante elevado, de cafeína. ¿Qué va a ser esta cafeína? Va a ser que tengas más energía, más necesidad de moverte, un poquito más de ansiedad, que me quiero referir a una ansiedad un poquito positiva, digamos, como con más ganas de hacer algo más o de no estar quieto. Entonces, ¿qué va a ser esta cafeína que contiene los quemadores por lo general? Es que te va a dar más ganas de hacer algo. Me refiero a la actividad física, ¿cierto? Entonces, supongamos que vos consumís esto antes de ir a entrenar, una o dos horas antes y vas a tener ansiedad y ganas de ir a entrenar. Y con esto, parto a la base del consumo. Recomendable, según los que venden este producto, es tres pastillas a la mañana y tres pastillas a la tarde. Particularmente considero que es un tanto excesivo. Quizás no es muy recomendable y menos para personas que tienen una vida un tanto sedentaria de estar sentados, por ejemplo, en una oficina. ¿Por qué? Porque le va a dar ansiedad, pero ansiedad incómoda. Para ese tipo de personas, les recomiendo empezar con una dosis baja, como de una o dos pastillas antes de entrenar. Y con entrenar me refiero desde salir a caminar, a salir a correr, salir a andar en bicicleta, o ir al gimnasio, o la actividad que estén realizando. Una o dos pastillas antes. Una hora, hora y media, dos horas antes de ir a entrenar. Y con esto, es una dosis baja. Y vayan, si ustedes ven que les sigue dando energía, pueden ir incorporando una tercera pastilla antes de ir a entrenar. Pero por la tarde, si no van a hacer nada, quizás no deban consumirlo. Porque esa energía extra que le va a dar la cafeína, que es el principal compuesto de este tipo de quemadores, va a ser simplemente que, primero, tengan menos tolerancia a la cafeína. Y segundo, que les pueda llegar a dar energía o quizás la ansiedad esa de salir a hacer algo y no tengan el tiempo a la tarde. Entonces, como que no va a ser muy placentero. El Lipo 6 es bastante óptimo. O sea, sirven bastante. Sirven. O sea, da muy buenos resultados dentro del mundo de personas que no tienen mucho tiempo para hacer ejercicio o mucho tiempo libre en el día. Quizás tienen media, una hora y media simplemente para ejercitarse o dos o tres veces a la semana. Entonces, les va a servir. Les aconsejo que no lo tomen muy temprano y después se vayan a trabajar, por ejemplo, porque van a tener ansiedad. O sea, les va a dar energía de querer hacer algo y el estar quieto los va a incomodar y van a empezar a caminar por las paredes. Así que, ¿a qué quiero ir con esto? Vayan con un consumo moderado. Una o dos pastillas hora, hora y media o dos antes de ir a entrenar. Eso lo van a ir midiendo ustedes a medida que pasen los días. Y les aconsejo que mínimo antes de tomarla, o sea, me refiero que si la toman por lo menos salgan a caminar después. Aunque sea media hora para bajar los decibeles y para que el organismo después se vaya adaptando y se vaya dando los resultados. Obviamente, todo esto no va a servir si después de ir a entrenar comen cebo fritos, comen pollo frito y consumen todo tipo de comidas insalubres. Simplemente tienen que ayudarse un poco con la comida porque si vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla bien o vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a tratar de consumir más verduras y si no estás consumiendo verduras, si no estás o no te podés adaptar a consumir verduras, te voy a dejar un video en la descripción y acá arriba también para que veas la manera en la que yo empecé a consumir verduras que me sirvió mucho hasta el día de hoy, me sigue sirviendo y me encanta consumir verduras de esa manera, se los recomiendo altamente. Volviendo a la parte del quemador, como yo les decía, la grasa se oxida. Entonces, a la vez, además de todo eso, consuman, beban mucha agua, por favor. ¿Por qué? Porque el agua ayuda a una mejora óptima de la circulación de sangre y por ende, sangre que tiene más agua es mucho mejor y ayuda mucho mejor a la oxidación de las grasas, ayuda mucho más al organismo y se van a sentir mucho mejor. Acuérdense que el agua que el cuerpo no necesita, lo va a eliminar, por ende, puede ser que al aumento de agua, al consumo de agua, vayan un poco más al baño, pero eso es algo totalmente normal. Y si tienen un poco de retención de líquido, pueden buscar tomar algún tipo de té, té verde, por ejemplo, que les va a ayudar un poquito con la retención. O con la de caballo también. Ya haré un video respecto a opciones para eliminar un poco la retención de líquido. Volviendo un tantito al tema del Lipo 6 Black, lo que sí quiero decirles, no busquen un milagro en ese tipo de pastillas, porque el milagro no va a existir. No es que van a tomar eso y al mes van a estar hechos unos físicos, culturistas, de lo marcado que están. Tienen que ser conscientes, realistas de cómo son las cosas, y que todo ese tipo de cosas ayudan un 1 o 2% a todo el esfuerzo, desde la parte de entrenamiento y a la parte alimenticia. Digamos, si tu metabolismo está acelerado, o sea, tu metabolismo se acelera en un 50%, o sea, tu metabolismo es de un 50%, lo único que va a ayudar este tipo de quemadores es a elevarlo a un par de numeritos de porcentaje, va a ser un 52% o un 53%. Lo igual, sí, es bueno, es mejor, es un extra, y está bárbaro. Y quizás, cuando vayas a entrenar una o dos horas, vas a sentir que entrenaste hora y media, o dos horas y media, o un poquito más de lo que siempre estuviste entrenando, y vas a tener más energía. No te vas a cansar tan rápido, tu recuperación va a ser un poco mejor, y eso va a sentirte, vos te vas a sentir muchísimo mejor y vas a sentir que puedes dar más, ¿sí? Por ende, tómenlo un mes y vayan probando, vayan con la dosis mínima, suban un poquito, si ven que no les afecta, suban un poquito más, y traten de mantenerla. Si ustedes ven que tomar tres cápsulas a la mañana y tres cápsulas a la tarde no les hace nada incómodo, tómenlo, porque es lo que se recomienda. Ahora, si ustedes consideran que les da mucha energía en exceso, y a la tarde no van a poder descargar esa energía entrenando, y fortaleciendo todos los músculos, o lo que estén haciendo, digamos, yo por ahí me imagino el entrenamiento con pesas, pero quizás tienen actividades distintas, o gustos distintos. si a la tarde no van a hacer nada, quizás les resulte incómodo, por eso prueben a la mañana, ojo, si entrenan a la tarde, háganlo a la tarde y a la mañana no, ¿me explico? la idea justamente es no llegar a una incomodidad, la idea es que sea un complemento, a veces no un suplemento, sino un complemento a su vida cotidiana, que si les va a servir, si las cosas las hacemos bien, todo sirve, ahora, si hacemos las cosas mal, van a tener perjuicios, por ende, no es malo consumir un quemador de grasas, es bueno, pero de la manera correcta, ¿si? por eso traten de acompañar al quemador de grasas, o sea, al quemador de grasas, traten de acompañarlo con buena alimentación y con un ejercicio óptimo y que les dé buenos resultados. En otro video hablaremos un tanto sobre cómo ayudaría este 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 suplemento o este quemador de grasas o este termogénico cómo ayudaría a la parte del metabolismo un poquito más amplia. Ya lo explicaré justamente en otro video. Por ende, bueno, nada, quería terminar acá la explicación. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido y cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios que voy a tratar de responderles lo más rápido y coherente posible. Así que, si les gustó el video me gustaría que le den un like que le den un like si pueden suscribirse se los voy a agradecer es gratis así que sería de gran ayuda para para mí que ustedes se suscriban y le den like al video. Así que nada, muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo video un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!